¿Cómo están amigos de Radio y Televisión de Guerrero? Bienvenidos a una emisión más de su programa Sanamente. Estos últimos programas que estamos haciendo ya para, una, cerrar el año y dos, para también dar un poco de contención a través de nuestros especialistas invitados, sobre todo a la gente de Acapulco con la situación que nos tocó vivir con Otis. De ahí que hemos escogido estos temas para los últimos programas porque creemos que es muy necesario atender la salud mental, la salud emocional, pues de todas las personas que vivimos en el puerto, porque de alguna u otra manera resultamos afectados no solo en el plano material, sino también en el alma, en el corazón, porque también se apachurra. Yo quiero agradecer mucho a nuestra especialista invitada. Está con nosotros la psicóloga Guadalupe Delgado. Robledo, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar siempre contigo. Un gusto tenerte por aquí. Quiero comentarles rapidito así cómo fue que establecimos el contacto aquí con nuestra invitada. Aquí en Radio y Televisión de Guerrero nos ofrecieron unas sesiones de grupo para hacer esta labor de contención. Y la verdad es que me pareció muy interesante el trabajo que hiciste con nosotros, con la gente que nos animamos a participar. Y me gustaría mucho compartir un poco de las dinámicas que hicimos. Claro. Y quisiera empezar justamente con eso que tú manejabas en estas sesiones grupales, ¿no? ¿Qué nos dejó Otis? Más allá del tema de las pérdidas materiales, que es lo principal que se dio, pero que también desafortunadamente hubo pérdida de vidas humanas. Así es. Y eso es algo que impacta más, obviamente, sobre lo material. Así es. Y que se debe de trabajar. Bueno, entre que nos dejó cosas buenas y cosas malas, ¿verdad? O dolorosas, vamos a ponerle así. No hay que ponerle tanto de bueno ni malo. Nos dejó cosas buenas y cosas que fueron tal vez dolorosas. La pérdida, sin importar el nivel o el tipo de pérdida, siempre duele. Y para mí era importante hacer este trabajo, ¿sabes? Porque hay personas que dicen, bueno, yo no perdí mucho. Y nos resistimos a aceptar que estamos teniendo un sufrimiento por haber perdido algo, ¿no? Y nos comparamos con quienes perdieron mucho a nivel material o incluso a nivel de persona, ¿no? Algún familiar de gente que haya perdido la vida. Entonces, la contención emocional yo creo que aplica para todos. Definitivamente. Para todos, ¿no? Hay quienes sí llevarán o necesitarán un proceso más profundo, ¿sí? Que ya no es solamente que vayas y vayas a una sesión o dos sesiones, ¿no? Sino ya llevar un proceso. Y hay quienes les tocará vivir su duelo como se lleva normalmente. Porque al final del día, como muchas veces lo hemos dicho en varios de los programas, cuando hablamos de un duelo no solo se refiere al tema de perder a una persona que amamos, que es importante para nosotros, que es especial. Cuando hablamos de duelo, se refiere a todo tipo de pérdidas, ¿no? Desde perder a un ser querido, a algo material, que a lo mejor para muchos puede ser como banal, pero que al final del día representa tu esfuerzo, tu dedicación, tu tiempo, y que de ahí tú le des la importancia o un sitio especial en tu vida, ¿no? Y aquí estamos hablando, yo me acuerdo mucho que decías, es algo que a lo mejor en ese momento no había yo alcanzado a reflexionar y que hoy lo quiero compartir aquí en el programa, que decías que al final del día todos somos damnificados, porque Otis a lo mejor, por ejemplo, en mi caso yo no tuve pérdidas materiales en el lugar donde vivo, mi familia sí, pero tomándolo a título personal, yo no tuve pérdidas materiales, pero me quedo con lo que decías tú, al final todos perdimos nuestra tranquilidad, nuestra normalidad, y eso también es estar damnificado a lo mejor no en el plano material, pero sí en el emocional, en el corazón, en el alma, ¿no? Que uno siente que las cosas cambiaron y cambiaron en un giro que no esperábamos y de manera inmediata. Así es, fuimos víctimas, ¿no? Todos de Otis. De Otis, y aquí es la parte de reconocerlo, porque entonces nos llevamos esas emociones, nos contenemos esas emociones que estamos sintiendo y que no nos permitimos aceptar por decir, bueno, es que yo no perdí nada, o no me puedo quejar porque me fue bien, y sí, eso es pensar desde una perspectiva positiva, pero no implica negar la emoción, o sea, sí podemos decir, ¿sabes qué? Sí me duele, o sea, me duele porque, pues, este artículo me costó mucho trabajo, ahorré y estoy sintiendo feo, pues le voy a echar más ganas, o sea, sí es cierto, no me voy a tener que esforzar tanto como otras personas tendrán que esforzarse por obtener lo que perdieron, porque perdieron más cosas que yo, pero sí tuve una pérdida, y creo que más allá de solamente motivarnos, de ser solo positivos, hay que saber aceptar en qué situación emocional estamos, y para de ahí poder saber cómo entonces voy a afrontar esa situación, ¿no? Entonces, yo les decía, pues, todos somos víctimas, se les he invitado mucho a, pues, no hay que cuestionar el sufrimiento de cada persona, porque tal vez yo tengo una fortaleza en carácter diferente a la de otra persona, o mi esfuerzo, o mi energía puesta en algo, pues, es diferente a lo que otra persona ha puesto su energía. En una misma cosa, ¿no? Entonces, sí ha sido, es una situación que debemos darle atención, darnos la oportunidad, darnos el espacio, como también evitar invalidar las emociones de las personas que nos rodean, de nuestra familia. Sí, ¿no? Podemos minimizar lo que sienten, eso que tú si lo sientes, es válido que lo sientas, pero, pues, vamos para adelante, y vamos a ver cómo, o sea, cómo vamos a accionar para salir de ahí, para obtenerlo. Venía yo, cuando venía en el camino, venía pensando, dije, híjole, ¿cuánta gente? Pues, tal vez, ha sido fuerte siempre, y ya los agarró cansados Otis, ¿no? Que tal vez estuvieran esforzando tanto por tener algo, por sobrellevar un problema, y ahorita es, se suma Otis, y entonces, híjole, ¿no? Ya llegas a un punto en el que podrían reventar. Entonces, me pregunto, ¿cómo están afrontando ahora esas personas, esa situación? ¿Si siguen evadiendo cómo se sienten o no? Entonces... ¿Cómo nos puede dañar ahorita que dices eso de evadir? Porque hay mucha gente que en ese papel de ser a lo mejor la fortaleza de la familia, de la casa, no se han permitido como vivir esa etapa de duelo por las pérdidas materiales, por las pérdidas a lo mejor de amigos, de familia, por la pérdida de un empleo, porque Otis vino a desencadenar todo tipo de pérdidas, todo tipo de pérdidas. Entonces, hay gente que sigue en esa dinámica de hacerse del fuerte y de literal tragarse todo ese sentimiento, a lo mejor si quieren llorar, si quieren desahogarse, pues no lo hacen. Entonces, ¿eso cómo nos puede lastimar? ¿Cómo nos puede hacer daño en un corto, mediano plazo? Bueno, incluso en ese momento. En ese momento. Fíjate que hay personas que incluso no se han dado tiempo de llorarle a su ser querido, ¿no? Porque, como algunos decían, bueno, es que tengo que resolver problemas. No he tenido tiempo. Lo que he tenido es que resolver problemas. Y lo guardas y uno se pone en una postura de fortaleza. y es difícil de repente que una persona se abra porque se siente vulnerable y siente que no va a poder continuar con su vida normal o resolver las situaciones si se pone en ese estado. Entonces, ¿en qué manera nos puede afectar? Mira, primero, pues obviamente al ser una emoción que nosotros traemos cargando, no la vamos a percibir. Pero esta, pues va, se va a reflejar en nuestras reacciones, en nuestras reacciones con las personas con las que nos rodeamos. Con mi familia, ¿no? Con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos o en mi trabajo. ¿Ok? Puede volverse o transformarse en una situación ya de conducta, no solamente de un impulso, sino ya también de tanto que yo he resistido no solamente esta emoción de la experiencia vivida, porque Otis puede venir incluso a detonarte situaciones que ya están arrastrando y te puede llevar a vivir algún, alguna situación de crisis como ansiedad, te puede generar depresión y todo esto de las emociones que has venido reprimiendo de tiempo atrás, ¿no? Y la parte física, ¿no? Las emociones, cuando las guardamos, las somatizamos. Entonces, posiblemente va a haber mucha gente con problemas físicos que no reconocen que probablemente están bien esa suma de emociones que han venido guardando y que a pesar de lo vivido pues han tenido que resistir, ser fuertes y entonces se va a empezar a detonar de otras maneras. Entonces, sí es importante darse el permiso de reconocer o de repente reflexionar en la intimidad y decir, híjole, pues sí es cierto, a ver, ¿cómo me siento? ¿Sí? ¿Cómo me siento? Estoy enojado, pero ¿por qué me enoja? ¿No? ¿Qué me entristece? Empezarse a poner atención en ese sentido y eso te va a llevar a resolver de una manera más sana que reactiva. ¿Sí? Y te vas a dar cuenta, vas a poder empatizar, ¿no? Te vas a dar cuenta que estás siendo demasiado exigente con tu pareja, ¿no? Algo que yo he visto de repente es la comparación entre parejas que dicen, bueno, es que mi esposa pues fue muy sensible, no aguanto, o mi esposo, ¿no? O viceversa, ¿no? Juzgamos la actuación de cada quien. Porque queremos que alguien lo viva como yo lo viví, ¿no? Creyendo que la forma en que yo lo estoy viviendo o procesando es la correcta y no es así. Cada quien lo procesa de manera diferente, pero hay quienes lo procesan resistiendo, entonces sí, tiene esas tres afectaciones. Puede ser que si te vuelvas reactivo, estés molesto, que estés demasiado triste o pasivo, te puede ahorita generar desesperanza y no te das cuenta que sientes esa desesperanza porque no has procesado toda esta experiencia, no la has compartido y no has tenido como oportunidad de desbarañar esta idea que en tu mente se quedó o esa impresión que se quedó y que traes contigo un sentimiento de desesperanza o a nivel conductual y empiezas a tener conductas te digo ansiedad o ya depresión como tal, ya unas situaciones un poquito más fuertes. Hace rato me decía un amigo, estábamos hablando ahorita de los festejos navideños hace rato y me decía es que yo ni ganas de poner el pino, lo voy a poner por mi hija pero yo ni ganas tengo porque salgo y me deprimo o sea, veo cómo está la ciudad y me deprimo y le decíamos bueno, pero ahorita ya hay un avance mira, ya está más limpio ya, sí, pero pues veo y me deprimo entonces creo que es una parte de que te estás conteniendo a lo mejor de que no has podido sacar a mí me pasaba al principio y era algo que comentábamos contigo en las sesiones yo los primeros días sentía como que estaba en una zona de guerra salía a reportear a trabajar y era muy triste ver el escombro el polvo los montones de basura y entonces de repente tenía oportunidad de ir a Chilpancingo salir fuera y me ponía a llorar de verdad lloraba porque decía híjole aquí la vida continúa y estamos a 40 minutos una hora y allá la ciudad casi desaparecemos entonces son muchas como muchas emociones que uno trae y que de repente a veces uno se las guarda y otras yo soy muy chillona yo sí si siento ganas de llorar yo no lo contigo yo lloro entonces pero hay gente que no que se lo guarda por ese afán de quererse ver más fuerte de mostrar una imagen distinta entonces al final vienen las repercusiones como dices bien todo esto que nos guardamos se puede somatizar y es ahí donde se pone la cosa más difícil sí y y si la postura de una persona que tiene que se muestra fuerte pues obviamente es accionar ok pero el accionar no significa evadir ¿me entiendes? entonces a veces lo confundimos esa fortaleza de carácter de tener en el pensamiento que vamos a salir adelante es correcto pero ok pero que estoy sintiendo yo me sentí o sea si tuve miedo o sea o sentí mucha tristeza ¿qué sentí en ese momento? sí pues darse el espacio porque lo que uno hace es ocuparse ¿sabes? te empiezas a activar y hacer si te fijas bueno no sé si has escuchado historias pero hubo gente que tenía miedo y con tal de de apagar el ruido su miedo toda la noche se la pasó haciendo actividades o sea no paró ni escuchó el ruido o sea se bloqueó porque se activó y se puso a hacer este no sé recoger agua la mayoría que me contó era ponerse a sacar agua sabiendo que nunca iba a acabarse el agua o sea que eso nunca iba a pasar y pasa la noche y no paran o sea siguen trabajando entonces es como una dinámica que adoptamos para querer huir ¿no? hay gente que ni a su casa ni su casa arregló o sea salió a ayudar y no salió o sea no arregló su casa la limpió pero arregló otras cosas menos su casa ¿no? es enfrentarte a esa situación entonces tampoco es que sea malo simplemente que podemos llegar a confundir nuestras acciones entre que híjole soy fuerte o estoy evadiendo lo que estoy sintiendo entonces pues no lo llevamos y pues eso tarde que temprano va a tener que salir ¿no? va a salir de una u otra manera ¿qué podemos hacer si de repente a lo mejor nos da pena platicarlo con alguien este a lo mejor no hay tal vez la solvencia también para decir bueno pues yo sí quisiera ir a terapia pero pues no puedo ¿no? ahorita estoy en una situación complicada ¿qué podemos hacer para ir nosotros mismos como aligerando esa carga evitar evitar que nos afecte porque si de repente es bien complicado y uno se puede dar como que el chance de llorar pero hasta qué punto también porque también hay quienes caen en el extremo ¿no? y puede llegar a una depresión hay gente que llora un ratito y como dices tú te levantas así es pero hay quienes lloran pero ya también se tiran así de no es que ya ahorita la vida ya no tiene sentido para mí porque pues ya perdí todo y ahora ¿qué voy a hacer? y no accionas sí fíjate que son diferentes diferentes opciones que hay dependiendo de la situación ¿ok? lo primero es cuéntaselo a quien más confianza le tenga siempre tenemos un hombre en el cual recargarnos cuéntaselo a quien a quien te encuentre ¿sabes? porque tal vez tu amiga no va a comprender lo que tú sientes pero el vecino dije sí así también me pasó entonces eso es como magia dices ay a mí también sí y esto ay qué bueno pero tú ves que él está bien entonces al ver lo que está bien a pesar de que él vivió lo mismo que tú viviste ah bueno no pasa nada estoy bien ¿sabes? entonces lo primero es sí compártelo o sea compártelo platícalo y la otra postura es empático cuando alguien te cuente empático ah oye pues qué duro pero pues vas a ver que tú tienes esto o sea si le conoces pues trata de marcarle las cuestiones o características positivas que tiene esa persona que le va a ayudar a impulsarse ¿no? decir ah pero tienes todo esto lo que puedes hacer del lado del que está escuchando ¿ok? cuando alguien ya tiene como una sensación de desesperanza ¿sabes? yo creo que va a ser importante tener una red de apoyo si dentro de tus conocidos de tus familiares hay alguien que sí está en una situación como esa pues sí tiene que tener una red de apoyo ¿sí? ya sea dentro de sus familiares ¿sí? que sean que los familiares y amigos que puedan ayudarle a contener y que le puedan mostrar ese panorama distinto que hay hablando en la situación en que no tuviera la posibilidad de acercarse a terapia sin embargo ahorita ya están las asociaciones activas apoyando en el tema emocional ¿ok? ya están algunas organizaciones internacionales en Coyuca y en Acapulco dando apoyo psicológico en algunos puntos entonces hay que nada más poner atención por ahí van a encontrar los módulos para que puedan apoyarse de manera gratuita es terapia breve o sea son sesiones muy cortas ahí se define si pueden si pueden si necesitan continuar con una sesión o con más sesiones o con una es suficiente y la otra pues sí es buscar la manera de que pueda asistir a terapia cuando ya estamos hablando de ansiedad cuando ya estamos hablando de depresión pues sí hay que es importante hacer un esfuerzo para que esto pues no se postergue si ya está afectando el que esta persona sea funcional en su día a día ¿ok? como ejercicios desde un ejercicio de respiración ¿sí? de poner atención a cómo te sientes el centrarte en tu pensamiento yo les hacía ese día el ejercicio ¿ok? reconoce qué bueno te dejó Otis ¿sí? que te hizo palpar porque de repente nos ensimismamos solo en la pérdida y en lo malo que se vivió pero Otis nos permitió experimentar cosas buenas también ¿sí? hablábamos que tuvimos una oportunidad de palpar el amor ¿no? de nuestras familias ese 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 regocijo de tenerlas ahí y de saber que estaban bien y te sentiste muy bien ¿no? o el tal vez que un familiar con el que no estabas tan cercano y de repente te sentiste más apegado tal vez no te hablabas con mamá o con papá y de repente pues la oportunidad de la reconciliación una oportunidad de avivar ese sentimiento experimentaste la solidaridad la unión y que eso coincidieron en todos los grupos ¿sabes? esa esa oportunidad de experimentar de conocer a los vecinos o sea de verse de ayudarse unos a otros como que hay muchas cosas que uno debe de decir ok esto me dio la oportunidad de ser más creativo me dio la oportunidad de que puedo vivir sin el celular y entonces puedo ponerle atención a mi hija o a mis hijos y entonces los puedo escuchar a divertirme con ellos a convivir de la manera en que ya no habíamos convivido o sea que aparte de todo lo malo si trajo Otis contigo ¿no? cuál fue la lección que si te dejó que al final ese es el punto que nosotros debemos de convertir esta experiencia ok me arrasó arrasó con nosotros nos hizo como quiso pero que me dejó que de bueno si hay en esto si que de bueno y de ahí agarrarnos ok eso que descubriste hazlo multiplícalo o sea no lo olvides porque algo que está pasando es que ya nos estamos olvidando de ese momento ¿no? ya nos estamos olvidando y ya empieza queremos volver a la normalidad cuando lo que deberíamos hacer es transformar nuestra realidad lo que debemos hacer sí entonces hay también consigo yo creo muchas oportunidades y gente que se quedó sin su trabajo tiene la oportunidad de encontrar o potenciar otras formas otras formas de generar ingresos otras formas de producir te va a obligar a hacerlo y a lo mejor no va a ser tan fácil pero ahí el tema es el que el cómo ve uno las cosas ¿sabes cuándo no es fácil? cuando nos resistimos a querer que las cosas sean como como a fuerza yo creo que deberían de ser cuando nos resistimos la resistencia es lo que nos hace que suframos que sí que nos duela un proceso el resistirnos oye es que yo quiero trabajar yo trabajaba de mesera y no encuentro trabajo de mesera y estás en esto y estás sufriendo porque tú quieres encontrar trabajo y por qué no miras hacia otro lado por qué no otra opción porque tal vez tú puedes ser buena para otra cosa tal vez puedes tener tu propio negocio que no implique tanto dinero o sea si miras o amplías tu visión pues puedes encontrar algo que sea más afín a ti y no a lo que uno estaba a fuerza enganchado resistir por eso te digo es una oportunidad fíjate que es este muy trillada esta frase ¿no? que de lo malo siempre tratemos de sacar lo bueno ¿no? y muchas veces se nos dificulta justo por estas resistencias de las cuales nos hablas que yo creo que nos pasa a todos ¿no? que queremos justo eso que las cosas sean como nosotros que queremos como creemos que son correctas como me funcionan a mí como creo que es lo mejor pero siempre a satisfacción nuestra ¿no? y a veces ni es satisfacción o sea a veces es esa 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 creencia porque está implicando sacrificar a tu familia porque no la ves todo el día ¿no? sí o porque no te alcanza y tal vez en otra opción podrías tener producir poquito más ¿no? o porque tienes que ir largas distancias cuando podrías tener otras opciones por supuesto pero no las vemos estamos ya a punto de concluir esta primera primera parte del programa con contigo yo quisiera que antes de cerrar hicimos un ejercicio muy bueno que ya aquí ya nos desmenuzaste un poquito que hablábamos justo de enumerar o buscar esas cosas buenas que Otis nos dejó que yo siempre creo que a todos nos pasa que cuando hay una catástrofe o una situación siempre nos enfocamos en lo malo ¿no? entonces ese día que teníamos la charla dije si es cierto o sea empecé como a enumerar las cosas buenas que surgieron a raíz de y siempre hay algo que se puede rescatar entonces yo quisiera que para finalizar le dijeras a nuestro público un poco de este ejercicio para que pudieran hacerlo a nivel personal para que lo compartan con sus amigos para que lo compartan en familia porque siento que les va a ayudar bastante creo que a mí y a todos los que nos dimos la oportunidad de asistir a la sesión en grupo nos pudo ayudar obviamente como decías hace rato si ya hay un tema más fuerte necesariamente hay que ir a más sesión hay que ir a un tema ya de terapia personal pero para quienes estamos a lo mejor en una dinámica más sencilla que nos pueda funcionar este ejercicio seguramente claro que sí es un ejercicio en donde listamos algunos aspectos el primero es que me mostró Otis que me mostró de mi persona que me mostró de la sociedad que viste mucha gente que vio solidaridad hay quienes vieron injusticia que te mostró a ti Otis que te entregó porque nos entregó cosas nos entregó como decíamos hace rato nos hizo reencontrarnos con familia amigos gente que no vivimos o personas que no sabían sabíamos que tenían ese valor un vecino al que nos saludábamos y que en este momento difícil estuvo ahí estuvo apoyando a personas que eran amistades y de repente ves que es una amistad que está muy valiosa que tal vez era un conocido y te entregó un nuevo amigo a un padre o una madre que tal vez tenías una perspectiva diferente y ahora cambió entonces que te mostró y que te entregó Otis el siguiente aspecto era como impactaste con tu con tu comportamiento con la forma en que tú experimentaste Otis como accionaste como accionaste para con las personas que estaban a tu alrededor para con la gente que es valiosa que es equipo de trabajo y siguientes que valores descubriste de ti ¿no? que 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 defectos y que nuevas virtudes te hizo descubrir es un ejercicio para poder sacar de lo bueno de lo malo lo bueno y también descubrir si a lo mejor tuvimos comportamientos que consideramos no tan positivos la oportunidad también de cambiarlos ¿no? de transformarlos en algo bueno ¿y por qué escribir porque una cosa es que nosotros lo pensemos y otra cosa es cuando la mayoría de las personas somos visuales entonces cuando tú ves este esquema así pues dices ay chispas o sea como que si lo sabía pero no lo veía ¿no? y hasta te quiebras la cabeza me acuerdo que nos pusiste a hacer ejercicio y dije ay ¿y aquí qué pongo? o sea si realmente uno le echa el coco pues pues empiezas a hacer introspección eso se le llama introspección empiezas a recordar y pensar y eso te lleva a una solución muy bien yo con este ejercicio me quiero despedir en esta primera parte esperen la segunda que vamos a darle continuidad al tema y donde ya vamos a hablar también de cómo llevar estas etapas de las pérdidas vuelo que podemos hacer al respecto y demás para quienes deseen tener ya un contacto más directo ¿cómo te encuentran? claro que sí me encuentran en mis redes sociales en Instagram me encuentran solo como Guadalupe Delgado en Facebook me encuentran como psicóloga Guadalupe Delgado y vía WhatsApp este lo sí adelante es el setenta y cuatro cuarenta y cuatro siete tres ochenta y nueve cincuenta y dos perfecto bueno pues ahí están los contactos de nuestra especialista invitada Guadalupe Delgado a quien agradezco mucho recuerdan la primera parte compartanos a través de las redes sociales seguramente hay un amigo un familiar un conocido un vecino un contacto que puede estar necesitando la información yo soy Adriana García esto fue Sanamente y Gracias por ver el video.